Carmen González, en Chipiona Miguel de Cervantes 31, y ahora nueva tienda en Sanlúcar, en calle Plata 16. El cuidado y el respeto al medioambiente también han tenido un lugar relevante en la Feria de la Manzanilla. Este año se ha puesto en marcha una campaña de recogida selectiva de vidrio, y para reconocer a las casetas más colaboradoras, el Ayuntamiento a través de las delegaciones municipales de fiestas y medioambiente, y la empresa GSA, que se encarga de la gestión de covidrio en la localidad, han premiado a las cinco casetas que más han contribuido a depositar los envases de vidrio en contenedores que posibiliten su posterior reutilización. Los premios han consistido en paquetes de viaje, que han recibido esta mañana los titulares o responsables de las casetas La Antigua, Círculo de Artesanos, El Peregrino, Peña Amigos del Buen Vivir y Los Arrumacos. El delegado de Fiestas en Funciones, Jesús Villegas, ha agradecido a los caseteros su colaboración en esta campaña, esperando que esta iniciativa tenga mayor seguimiento en años venideros y sean más los kilos de vidrio que se recojan durante la feria. Desde aquí nosotros, yo le doy las gracias a los caseteros que han colaborado en este empeño, e intentar reciclar precisamente el vidrio. Y esto es un trabajo que hemos estado realizando entre mi compañero y yo, Ramón de Medio Ambiente, que él va a explicar un poquito mejor cómo ha sido este empuje de la empresa de covidrio para favorecer el reciclaje en la feria de la Manzanilla. Ramón Rodríguez, por su parte, como responsable en Funciones de Medio Ambiente, agradeció el trabajo conjunto con la delegación de fiestas y la labor de los trabajadores de su delegación, así como de covidrio por su campaña de información y la labor de recogida de los cubos especiales repartidos en las casetas. Esos son kilos que entran dentro del sistema de gestión, que contribuimos al medio ambiente, contribuimos a que ese material se recicle y, además, contribuimos a que esos kilos nos vayan a ver tederos, con lo que es un gasto adicional para el bolsillo de todos los sanluqueños. Por supuesto, agradecer la colaboración de todos los caseteros, ya que todos habéis puesto de vuestra parte, habéis intentado contribuir, ya que la feria de la Manzanilla, como todos sabemos, es un generador de este material muy potente. Por último, Ramón Rodríguez destacó que esta no es la única medida de cuidado medioambiental puesta en marcha en la feria, ya que desde el pasado año se instalan limitadores de sonido en las casetas para evitar el exceso de ruido en el recinto ferial. Carmen González e Incipiona Miguel de Cervantes 31 y ahora nueva tienda en Sanlúcar en calle Plata 16.